Después de tanto tiempo lejos de olvidar Que me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo No me pasa que le temes ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablara, conversaría Que somos pedagogos que más sin medida Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Todo está tal como tú lo decoraste No ha cambiado nada Ya sé que te marchaste Por fin, ya te he dado a ser No preguntes cosas que puedan herir Lo pasado y es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablara, conversaría Que somos pedagogos que más sin medida Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Joel Santos Si esta casa hablara, confesaría Que somos pedagogos que más sin medida Si esta casa hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Historias de pasión, de amor y fantasía Si esta casa hablara, conversaría Que somos pedagogos que más sin medida Si esta casa hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Gracias.